¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en Rame Siege ¡Amigos! Bienvenidos a la guía de Bleach Aunque siempre he dicho Bleach, así que se quedará así Amigos, tenemos a un operador que literalmente para la única función O para lo único que está hecho este personaje es para ataques rápidos Ataques relámpagos, para literalmente rushear ¿Por qué? Porque es un escudo y es un escudo que es bastante pequeñito En el momento que un escudo se queda estático en un sitio Se lo ventilan por todos lados Así que en este caso tienen que hacer ataques rápidos Pero antes de empezar, obviamente que le haría un buen ratito de 3000 likes Para la siguiente guía de Rame Siege Ya nos quedan pocos operadores para terminarlos absolutamente todos Pero bueno, quedaba este, querido amigo Pero en fin, gente, ¿qué es lo que hace este operador llamado Bleach? Que realmente yo le digo Bleach porque me apreste, la verdad Dice por aquí, escudo táctico G52 Activa el dispositivo de fogonazo integrado en su escudo Y llega temporalmente al enemigo Como veis, es un velocidad de 2 y un salud de 2 Vamos a ver su equipamiento, aunque tampoco vamos a ver demasiado, la verdad Porque tiene un escudo y una pistola Ya está, no tiene mucho más, gente Tiene una P12, que en este caso yo siempre le pongo al freno boca Y el láser, no le pongo gente, como vais a ver, el silenciador en este arma Porque justamente, como veis por aquí abajo Estas líneas son el retroceso Si le ponemos el silenciador, como veis, las balas se van mucho más Se dispersan mucho más, al menos eso parece desde ahí Vale, así que le pongo freno boca Y listo, láser siempre Porque el láser lo que hace es que cuando disparas desde cadera Las balas se concentran mucho más en un solo punto Así que eso está perfecto De dispositivos tenemos tanto botes de humo como cargas de munición Esto ya un poco a gustos colores De normal, yo lo que hago es utilizarlo con botes de humo ¿Por qué? Porque si voy a entrar a una posición ahí a saco paco Digamos ataque bastante relajado, ataque rápido Lo que hago es tirar un humo a una posición que más o menos quiera cubrirme Pulseo a hacer los demás Ahora bien, preguntas básicas que todos se hacen Caramelo, ¿cuál es el rango de cegación que tiene Bleach? Para empezar, tiene 4 cegaciones Y tiene un rango máximo de cegación de unos 5 metros A unos 5 metros y medio, 6 metros, ya no ciega ¿Qué pasa? Que es bastante poco alcance Hasta hace poco yo pensaba que era un poco más alcance el que tenía Pero no tienes que acercarte bastante para cegar Aún así, la duración de cada cegación dependerá de a qué distancia va a cegar al enemigo A más cerca ciega el enemigo, más le va a durar esta cegación A más lejos este, menos tiempo va a estar cegado el enemigo Supongamos que estamos en el rango máximo al que podemos cegar a un enemigo En este caso son unos 5 metros Y le damos al botón de cegar ¿Qué ocurre? Que lo vamos a cegar entre 3 y 4 segundos Ahora, si estamos muy pegados Es decir, vamos a ponerlo a un metro Lo vamos a cegar entre 5 y 7 segundos Es decir, cegar a alguien a bocajarro Es decir, a cuerpo a cuerpo, a melee Literalmente cegarlo de entre unos 5 y 7 segundos de duración Ahora bien, tú puedes cegar a alguien de espaldas sin mirarte Es decir, estando él de espaldas a ti La respuesta es sí, tú puedes cegar a alguien que esté de espaldas Aunque obviamente al estar de espaldas no lo cegas tanto Por ejemplo, a unos 3 metros lo vas a cegar durante unos 2-3 segundos Literalmente, estando a bocajarro lo vas a cegar durante unos 3-4 segundos Es decir, hay una diferencia de unos 2-3 segundos con respecto a Cegar de frente pegado a cegar de espaldas pegado 1-2-3 segundos de diferencia Como ya he comentado al principio, tiene un rol de entry fragger Está hecho por y para cazar Su única función, ya la he comentado justamente al principio Es un personaje que está hecho para entrar y rompir contra 1 vs 1 ¿Qué ocurre? Cuando ya es 1 vs 2 o Bleach vs más de una persona Es algo más complicado ¿Por qué? Porque como he dicho al principio, el escudo que tiene es muy pequeñito Tiene bastantes puntos débiles Entonces lo que tiene que hacer es intentar arrenconar O intentar quedarse en solitario contra una sola persona Por eso a la hora de elegir el armamento, dije el tema del humo Porque si tenemos varias habitaciones y podemos tapar una con el humo Y así enfocarnos solamente en una posición En este caso en la que haya solamente un enemigo Será mucho más fácil, mucho más eficiente ¿Contra qué es bueno este personaje? Obviamente contra casi todos los personajes que hay actualmente en el juego Obviamente en 1 vs 1 hay un operador que es el único que no le gana Es decir, este operador le gana literalmente en 1 vs 1 a cualquier operador Siempre y cuando esté a distancia corta A distancia larga este operador no vale absolutamente nada ¿Por qué? Porque su fuerte reside en la cercanía En la distancia corta A más de 5 metros, como ya habéis visto, no ciega Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a menos de 5 metros ¿Por qué? Porque sus puntos débiles son bastantes En este caso, en el lado que tiene la pistola Es decir, en la mano, obviamente, como está descubierto Ahí te pueden disparar Aunque tú estés de pie, aunque tú estés agachado En ese lado te pueden disparar En el lado contrario, justamente en el hombro Por el tema de la hombrera Eso es armadura o es protección Ahí casi que no vas a hacer daño Por el tema de que no tienes hitbox Es decir, tú no vayas a disparar ahí porque rara vez vas a darle ¿Vale? Como estáis viendo justamente en la imagen de fondo Aparte, si va de pie, obviamente le puedes pegar a las piernas Ahora, a corta distancia y con este tío agachado Con bleach agachado Lo que va a ocurrir es que, obviamente, su cabeza se le va a ver mucho más ¿Por qué? Porque aunque tú mires hacia arriba El escudo no va a mirar hacia arriba ¿Vale? Uno de los inconvenientes O una de las herramientas que tienen los escudos Es que tú, por mucho que estés entrando a una habitación Y estés mirando hacia arriba O hacia los lados Cuando entres por una ventana El personaje no va a mirar hacia la ventana ¿Vale? El personaje va a entrar de manera recta Igualmente, mi consejo sobre cómo utilizar este personaje Con respecto a 1 vs 1 Es siempre estate de frente al enemigo Nunca le des la espalda Nunca intentes quitarte la pistola Nunca intentes quitarte el escudo Porque eso, literalmente, es matarte Así que tu mejor opción, literalmente, es Rango cercano de menos de 5 metros Si puedes cegar, perfecto Al momento que el tío esté cegado Abre ese escudo y empiezas a disparar a tope Que ves que el tío no se ciega por el hecho de que es Warden Que, por cierto, no lo he dicho Pero Warden es el único operador en defensa Que puede acabar con él ¿Por qué? Porque Warden le hace mucho counter Porque Warden es inmune a las cegadoras Bueno, inmune a las cegadoras gracias a su habilidad Las habilidades de Warden, obviamente Esas gafitas ahí tan modernas Ahora bien, si nos estamos enfrentando 1 vs 1 Bleach contra Warden En un combate muy cercano Lo que no vamos a hacer es ponernos a disparar Lo que vamos a hacer es pegar cuerpo a cuerpo Porque una de las cosas que tiene este personaje Es que puede correr con el escudo por delante Es uno de sus grandes fuertes Cosa que con otros escudos no ocurre así ¿Qué más counters tiene? Vamos a decir que tiene obviamente el counter de Warden Por el hecho de que Warden con su habilidad Es inmune a cegaciones, a todo esto También tiene el counter de Solís Solís es un operador que Como ve todos los dispositivos electrónicos enemigos A este operador lo ve constantemente Da igual que active el tema del flash Da igual, lo va a ver constantemente Por eso contra Solís es un operador que Sí que es cierto que a nivel de lucha A nivel de enfrentarse no va a tener ventaja ninguna Pero sí que es cierto que a nivel de información Solís te va a llevar la delantera Porque va a saber en un alcance de unos 15 metros Donde estás exactamente Otro de los grandes counters de este operador Aparte de tema de trampas Tema de Capcom Tema de, en resumen, trampas como tal Es el tema de las granadas de impacto y los explosivos Los C4 le destrozan la granada de impacto Más de lo mismo Le quitan bastante vida Eh tú, sí tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga select que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Además, Oryx Más de lo mismo Oryx es un gran counter de todos los escudos ¿Por qué? Porque te inviste Porque inviste a todo Ese tío es una cabra Es una cabra montesa Ese tío ve algo y toma Un toro balabo ahí A tope para adelante Por lo que si ves a un Oryx de frente Mucho ojito Porque lo primero que va a hacer Es intentar enchufarte de frente También ten mucho cuidado Ten mucho ojo Con el tema de las stunts De Asadela, de Echo Con el tema del stun Que te metes un tronjokai ¿Por qué? Porque te rompe la guardia En el momento que tú estés aquí de frente Te comas una L Lo que va a hacer es que ¡Pum! Y vas a ser muy vulnerable Justamente hacia estos ataques El tema del cuerpo a cuerpo Cuando un enemigo te ataca Cuerpo a cuerpo al escudo Lo que va a hacer es romperte la guardia Es decir, que tu guardia se abre Que es lo que tienes que hacer Ladearte para que se quede el escudo De cara al enemigo ¿Por qué? Porque si no te vas a dar Con todo el cuerpo Totalmente indefenso Hacia el enemigo Totalmente vulnerable Que te dispare Así que cuando un enemigo Te venga cuerpo a cuerpo A pegarte un porrazo O lo que sea Y lo consiga Ya que en este caso Tienes que anticiparte Pero bueno Si ves que no te puedes anticipar Por lo que sea Y te pega Lo que tienes que hacer Es intentar salvarte Con escorarte Es decir, te vas hacia el lado Donde tengas el escudo El escudo hace el enemigo Para que así tenga La máxima vista del escudo posible Y que no te pueda dar Demasiado en el cuerpo Y pero ahí finalizando Con el tema de los counters Mute Mute es un gran counter de Bleach Por el tema de que Al poner su habilidad En este caso mute Su jammer creo que se llama En el suelo Lo que hace es inhibir una zona ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso El aparato de Bleach No podrá cegar Si está dentro de ese alcance del mute ¿Por qué? Porque estará inhibido Otro counter de Bleach El tema de electricidad Tanto class Como cualquier operador En este caso Una batería de band Dispuesta en la pared Electrificando una pared Un caíz Electrificando una pared Si un escudo se acerca A la pared electrificada Romperá la guardia Como ocurre por ejemplo Con Bleach Si Bleach se acerca con el escudo A una pared electrificada Se romperá la guardia Es decir No podrás pegarle a la pared Ya se va a romper una mira A lo que sea No podrás pegarle con el escudo opuesto ¿Por qué? Porque estará counter como tal Ocurre exactamente igual Que con class Con la si te mete con electricidad Rompe la guardia de Bleach Justamente como estáis viendo de fondo Ahora bien ¿Con qué es muy bueno este operador? Obviamente A ver Para utilizar en combo Sobre todo con personajes rápidos Una Docaevi Para así identificar enemigos Por tema de sonido Imagínate que entráis a Ruseo Y Docaevi activa su llamada Que es lo que va a hacer Bleach Obviamente escuchar a todos los enemigos cercanos Que estén con el móvil sonando ¿Para qué? Para obviamente cazarlos en solitario Otro Jackal Todos los que sean En resumen gente Operadores sin ataque Caza romers Como en este caso ya he comentado Tanto Doca Jackal Leon Son bastante buenos con este operador Con Finca Más de lo mismo Aunque no es un operador De Ruseo En este caso Finca Entre muchas comillas Porque realmente sí que lo es El tema de que te dé esa salud Todas esas mejoras Que te da Finca La verdad es que lo hace un buen atacante Para juntarse con Blitz Pero en fin mi gente ¿Cuándo atacar? Disparando ¿Y cuándo atacar cuerpo a cuerpo? Mi consejo Es que si no estás muy seguro De a qué distancia Ha cegado el enemigo Siempre pegues cuerpo a cuerpo Porque además Como atacas de frente Sin quitarte el escudo Es Amigo Es una salvación ¿Por qué? Porque quitarte el escudo Para meter ahí con la pistola Y disparar Es ir un poco a suerte Porque igual el enemigo Sí que se ha cegado Pero igual no se ha cegado Así que Como vais a ver En muchas de las jugadas Que he estado haciendo Durante todo este vídeo O todos estos clips En su gran mayoría Siempre he intentado pegar Cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Porque es una forma Más segura de matar a alguien Total Te acercas Le pegas Golpe cuerpo a cuerpo Y acto seguido Pum 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 Pegas 3-4 disparos Agachados hacia la posición Donde está el enemigo Que en este caso Estaba tirando al suelo Y lo rematas Es la forma en la que yo lo utilizo Me acerco al enemigo Disparo a tope Con la pistola Sin apuntar Porque la dispersión De las balas Conjuntado con el tema Del láser Va a ser mucho más precisa Y a lo mejor De las 8-10 balas Que dispara A lo mejor pego 3 o 4 Más que suficiente Incluso para adherir A alguien y tirar al suelo En el momento de adherir al suelo Sin quitarme el escudo Disparo desde cadera Pum 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 Y adelante Obviamente la forma Que tengo que utilizarlo Es nunca darle a la espalda Al enemigo ¿Por qué? Porque obviamente Si somos un escudo Somos una pedazo de mole Pero solamente de frente De lado o de espalda No tenemos absolutamente nada Por tanto Siempre digo Siempre intentad Que el enemigo Es un operador Que tampoco tiene demasiado Aunque joder Visto así un poco más En resumen todo La verdad es que sí Que tiene bastante La verdad Y eso que solo es un operador De amigo Ahí tienes el mapa Tira, entra y carga Tal que puedas Literalmente Pero bueno Si os lo estoy De este pedazo de guía A mí me ha encantado Tanto grabar con él Que me parecía bastante divertido El tema de rusear Como si fuera un torito Como el tema De grabar las guías Porque me encanta Y el por qué Además con este operador Muy fácil O sea Glitch es un operador Que cuenta de manera supresiva Es decir Un ataque relámpago O amigos Uno versus uno Contra un enemigo Que ya sabe que estás ahí Te puede tirar granadas Te puede tirar C4 Te puede tirar A la mano que está Siendo con la pistola Si va corriendo Te puede pegar en los pies Es un poco personaje Para tomar con cuidado Es un poco personaje De o pillas a alguien En solitario O pillas a alguien Digamos Despistado Es decir Entrando muy a tope O estás muerto En este caso el tiempo Juega en tu contra Más tiempo pase Peor para ti Por tanto Si evitas que el enemigo Pueda reaccionar rápido Será todo ventaja para ti Mi gente Un placer Realmente agradecería Ese reto del principio Que he dicho de unos 3.000 likes Para más videitos como estos Un placer En un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes